La Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Posgrado del Ecuador, oferta este año la Maestría de Relaciones Internacionales y Diplomacia, en su mención de movilidad humana. Usted contará con una planta docente que garantiza el desarrollo de su malla curricular desde una perspectiva y abordaje interdisciplinario que le facilitará la comprensión de la movilidad humana, un fenómeno global, regional y nacional. Les invitamos a que se inscriban en esta maestría y forman parte de la universidad. Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.